El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Una textil proyecta crear 500 puestos de trabajo en Corrientes. La Textil TN y Platex confirmó que cerró el contrato para construir un edificio de 16.000 metros cuadrados en la localidad correntina de Montecaseros. Piensa tomar 500 personas y hacer la inauguración en octubre de 2021 como parte de un plan de inversión de 40 millones de dólares hasta el 2022 confirmó la empresa. Quisieron huir con 120 kilos de marihuana. Dos hombres fueron detenidos cuando circulaban por la ciudad de Corrientes en una camioneta con 120 kilos de marihuana, informó este lunes la policía. Tras una persecución, los sujetos fueron aprendidos y la droga incautada fue evaluada en 15 millones de pesos, detalló la fuerza. Confuso episodio con correntinos que regresaron a la provincia en colectivo. Un confuso episodio se registró cuando seis correntinos volvieron a la provincia para pasar las fiestas a bordo de un colectivo de larga distancia con destino a resistencia. El ómnibus se detuvo en la bajada del puente Manolo el Grano para que los pasajeros descendieran, pero efectivos policiales procedieron a demorar la autorización. Finalmente, las personas que tenían toda la documentación y el registro de hisopado negativo pudieron ingresar. Con Plus Navideño comienza el pago de sueldos a trabajadores y jubilados provinciales. El gobernador Gustavo Valdés anunció que el jueves iniciará el pago de sueldos a trabajadores y jubilados provinciales correspondientes al mes de diciembre, que incluirá el primer tramo del Plus Navideño de 3.000 pesos. El jueves 24 cobrarán aquellos cuyos DNI terminen en 0 y 1, mientras que el pago continuará a razón de dos dígitos por día hasta finalizar el próximo jueves 31. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en el litoral.com.ar